En Ocaña, representantes de Prosperidad Social indicaron que habrá nuevas fechas para realizar los procesos de inscripción al programa de Familias en Acción. Se espera que esos trámites se desarrollen en el mes de agosto. Las fechas programadas para dar inicio a las inscripciones del programa Familias en Acción para el municipio de Ocaña estaban dadas para el pasado 22 de julio, pero siguiendo las directrices de Prosperidad Social, la nueva fecha será para el próximo 10 de agosto. La semana que viene estaremos publicando los listados oficiales de las personas que han sido beneficiarias y podrán estar dentro del programa. Entonces invitamos a todos los beneficiarios a que estén pendientes de los medios oficiales de comunicación para poder acceder a esta información. El objetivo de esta medida es generar estrategias para evitar aglomeraciones y posibles contagios de COVID-19, por lo que Prosperidad Social enviará a un equipo de colaboradores y determinará la metodología para las inscripciones. Son dos requisitos fundamentalmente. El primero de ellos está basado en la categoría con la nueva metodología del CISBEN, en donde la categoría para el programa será hasta la letra B4. Y los titulares deben tener niños, niñas y adolescentes menores de 18 años dentro de su ficha de CISBEN para poder ser seleccionados. Los incentivos que se reciben a través del programa Familias en Acción básicamente son dos. Uno que es de un componente de salud, que son los niños que están en crecimiento y desarrollo, y un componente educativo para todos los niños de las instituciones del municipio. El incentivo como tal depende de los niños que tenga cada núcleo. Es importante señalar que en la actualidad el municipio de Ocaña cuenta con más de 11.600 beneficiarios y se espera que con esta nueva convocatoria sean inscritos más de 10.000 habitantes.